Qué lindo tener a Roberto Edgar, se viene en toda la fecha. ¿Qué tema nos va a...? Y a todos los que nos quieran contratar a través de las redes sociales, Grupo Volcano Oficial, está verificada la cuenta. Grupo Volcano Oficial. Sí, y Roberto Edgar 01. Bien, ahí para contrataciones o las preguntas que te quieras hacer respecto de los nuevos emprendimientos. ¡Vamos a bailar! Pará, ¿nos regalan un tema? ¡Cerno apura! Pará, nos vamos con un temazo tuyo, si puede ser, porque es viernes y la gente se quiere divertir. Perdón, tenemos una cábala, choque los cinco. Sí, no nos vamos sin esto. No, nos vamos con música de Roberto Edgar. Gracias por la onda, a romperla siempre. Esto es tuyo. Muchísimas gracias, me lo quedo. Y escúchame, que tengo un hermoso... Yo estoy lista para bailar, che, acá me adelante. No, no, ahí vamos. Que venga la música. Pasito. Salud, salud. Ahí estamos. Saludos para Lorena Gana, producciones. Pasito, pasito. Feliz cumpleaos. A ver si se acuerdan de esto. A ver... Dice... Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por tu amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore, esa malvada. Que sufra, que sufra, esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore, que llore, esa malvada. Que sufra, que sufra, esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Que pague, escuchá, 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 esto es más fácil todavía, eh. Ahí va. Pasito, palmitas, palmitas, arriba. Hay, 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 hay. Ahí está. Hasta que tenga su cumple hoy. Vamos, ahí va. Todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho. Con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho. Por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelve llorando. A implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, que llore, esa malvada. Que sufra, que sufra, esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, que llore, esa malvada. Que sufra, que sufra, esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. ¡Eva!